POPPYS LIFE SHOW ¿Los dreadsitos? No, los dreads deliciosos ¿A que huele? ¿Puedo oler un poco? ¡Rico! Por favor, si, si, si Ay huevón, si, vea O sea, usted no usa almohadas Exactamente, mi madrita Haciendo el amor usted es ¡Arre, hijo de madre! ¡No, no! ¡Hue puta! ¡Deme, deme, deme un poco, deme un poco! ¡Azótenlo, azótenlo! ¡Ay! ¡Au, hue puta! ¡Ya! 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 ¡Uy, marica! ¡Qué rastazo! Se emocionó Claro, siempre, siempre, siempre ¡Alerta, camarada! ¡Camarada! ¡Camarada! Gracias, camaradas Estemos ¡Alerta, camarada! ¿Pero tú eres amigo de Petro o no? No, 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 olvídese Pero los otros ya estaban parchados ahí en la... No, lo entrevisté que es diferente porque me toca entrevistar tanto a la derecha como a la izquierda Hay que darle la posibilidad a los que nunca ganan Pero haber... Pero haber escuchado a Petro de pronto y a personas de una opinión diferente ¿Te ha abierto la mente algunas cosas o no? A mí no me ha abierto nada ese pendejo ¿No? No, respete ni la mente ni nada Yo soy de mente cerradita, de todo muy cerrado, de hecho Sí me puso a cuestionarme mucho Dije, este man tiene un retraso A la hora de hablar o qué putas ¿Por qué? Dos horas Para llegarte Alguna idea Yo dije, me voy a foquear acá Pero ustedes están más veloces Claro O sea, que ese malo que consume es bravo Estamos alerta Estamos alerta Estamos alerta, cámara Bueno, ¿cómo inicia? Como a los catorce años, aproximadamente Catorce tenía, Pablo Yo tenía catorce años, 1996 Yo tenía catorce años Javi tenía como... Dieciocho Dieciocho Y bueno, al principio no me dejaban ni siquiera a veces Permanecer mucho tiempo en el bar Me tocaba esconderme en el baño o en el camerino para salir ¿Por qué? ¿Contraseña falsa? Contraseña falsa No, en esa época no había contraseña falsa ¿Pero algo tenía? Sí, sí No, logramos tocar porque la gente quería escuchar a la banda En realidad, desde el primer show La banda fue como que le gustó a la gente Entonces nosotros seguimos dándole Y ahí nos dimos cuenta que esto iba para largo Al principio querían ser una banda de ska Éramos una banda de ska ¿Y qué pasó? Tocábamos ska, tocábamos rock Y fue pasando como la vida Y también la energía un poco se fue... Bajando Bajando Go, 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 go Digo, marica, me estoy esvolviendo mierda Y yo soy más... Go, 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 go ¿Y cómo inicia eso? ¿Por qué lo deciden? ¿Alguna sustancia? No, de hecho estábamos simplemente tomando cerveza Sigamos Y marica, esto empezó Le salen por los poros Y entonces... Mierda Estábamos en un bar Estábamos en un bar Que se llamaba Calimán Bar de hace muchos años Y había una banda tocando Y dijimos, armemos una banda Y al otro día ya estábamos ensayando ¿Es un qué? ¿Es un ritual o qué pasa? Pero hay mucho humo, ¿no será el Smart? No, eso ya son... Eso ya es su grupo que está ahí atrás, hueón Y dijeron, ahorita tocamos, perro Y préndalo, préndalo ¿La gente de tu clase social también tiene rituales? No, nada No se levanta ¿No? ¿No? Fíjate que no Siempre el día es distinto Ok Sí, sí, sí Nunca sabemos dónde vamos a estar A ustedes les toca planear cada día Para trabajar, para lucrarse Programar Programar, exacto Nosotros no ¿Nosotros qué? ¿Clubsito hoy? Sí, de una ¿Qué? ¿De Miami vamos y almorzamos y volvemos? Sí, trino Macalancito Macalancito, exacto Pero, ¿ustedes qué? ¿Varretica otra vez? Pero no te aburres, me te aburres la cervecita Esperando la cervecita ¡Marica, que la cerveza, perros! Wampis, pero no te aburres de esa vida así tan como está dando ¿Qué? La gente dice así Sin rumbo, sin iniciativas, sin... ¿Y la de ustedes tiene mucho rumbo? Porque los veo también Tan marica me va a decir y dicen No, perro ahí echados Papi, tini Y digo, pues igual a lo mío pero pobre O sea... Están putado Puta Me toca no mirarlos porque me ahorca con un dreadcito de esos Tan larga O sea... Se apretará